La Defensoría de los Habitantes en su boletín interno número 72 dio a conocer su oposición a la solicitud de fijación tarifaria solicitada por la empresa de buses Hernández Solís. SNSUR Noticias buscó a Roberto de Prado, el encargado de la Defensoría en Pérez Celedón, para explicar la situación. Una formal oposición de la Defensoría de los Habitantes respecto a la propuesta de fijación de tarifas solicitadas en su oportunidad por la empresa Hernández Solís, específicamente en estos sectores, Barrio de la Lucha, Universidad, La Bonita, Rivas, Chimirol, San Gerardo, San Ramón Sur, San Ramón Norte, Los Ángeles, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, La Piedra, Calle Mora, San Galletano, Saabegre y viceversa. Todos estos obviamente que incluso vienen a San Isidro del General. Pero ¿cuáles son las razones puntuales para que la Defensoría de los Habitantes muestre su oposición a esta solicitud, que también fue expuesta en la audiencia pública donde estuvieron presentes hace algunos días en San Ramón Norte? En este caso, la posición de la institución, de acuerdo precisamente al documento y a la presentación de mi parte ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se basó en el mandato legal de la Defensoría de los Habitantes de intervenir en este tipo de situaciones, a partir de la poca transparencia de la información con la que se estaba brindando o con la que se estaba realizando el estudio tarifario. Hay aspectos que la institución tiene poco claros y que provoca que tome la decisión de oponerse. Poca claridad en la propuesta denominada como reordenamiento de pliego tarifario con relación a los resultados obtenidos a partir del recorrido del modelo tarifario, falta de actualización de las bases de datos de las demandas para correr el modelo tarifario, específicamente durante el proceso que implicó retrotraer el procedimiento tarifario, incumplimiento en el compromiso asumidos por la Arecep en la aplicación de un modelo tarifario distinto al que se está utilizando y además existían datos sobre la objetividad de la información que se estaba utilizando para efectos de correr el modelo tarifario y determinar cuál es el costo real del servicio. Luego de la audiencia pública, la Arecep ya está estudiando todos los casos. En la Defensoría están muy atentos a la decisión final por parte de la autoridad reguladora. Ya nosotros planteamos en conjunto con personas de la comunidad nuestra posición. Ahora dentro del debido proceso tenemos que esperar cuál va a ser la resolución. Recordémonos que tiene que ser motivada y recordemos también que la Arecep tiene la posibilidad de rechazarla, aceptarla parcialmente o aceptarla en todo su contenido. y si es del caso se estarán presentando los recursos administrativos que correspondan porque sí consideramos que existen algunas irregularidades o faltas de información oportuna que permitan arribar a una conclusión que obviamente le permita al prestatario del servicio mantener el equilibrio financiero en cuanto a la actividad que está realizando. La ruta en cuestión y que opera la empresa es la 134. ¡Gracias!